Bucue, bucue, hace ya si lo cal A, ni, beary, mora Sinei bhano ari, gudhi bhano ari Ki jemaayankquela b pand daha Jeebaan ara seadukhani dayoga Uri bale ya seya kaha Uri uri jayay do uro ni nyo ye hi haje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!